¡Prepárate! Llegó el movimiento alterado arremangado sinaloense Decide que siga la guerra está abierta Todos en sus puertos ponganse a presa ¡Prepárate a recibir pura enfermedad y un desmadre de música! Sus hazañas mortales cortan la fecha Viva la music trade para ti El movimiento más enfermo del mundo El regreso del movimiento alterado Renovado en concierto Mujeres, botellas, fiesta, adrenalina y mucha loquera Con millones de fans en todo el mundo Se presentan en exclusiva para ti Los buchones de Culiacán Ganas de Culiacán R.M. Fuerza de Tijuana Edición de Culiacán ¡Viva los necios! ¡Vallitos de Sinaloa! ¡Las tres mafias! ¡Y muchos más! ¡Comando a los santas! ¡Tino uniforme! ¡Listos para enfiestarnos! ¡Las alertas ya se mandaron! ¡Esta es la nueva sangre! ¡Y cero miedo mi compá! ¡Próximamente en tu ciudad! ¡Listos para enfiestas! ¡Listos para enfiestas! ¡Listos para enfiestas!